reproducir. Bien, por ahí cuando se dan cuenta de eso, mántenme un mensaje, o a Cés y o a mí, no podemos reproducir los videos ni nada más, así nosotras controlamos enseguida para que no pierdan tiempo. Esa es una. Y después tiene también ya la bibliografía complementaria para hacer el TP14B. Ese yo abro la franja ahora en un rato y cierro el viernes. El viernes a las 8 de la noche, deshabilitada la franja para subirlo. Trabajenlo durante la semana y lo suben, antes del viernes. La vez pasada con el TP7, que cerraba a las 12, nosotros no ponemos que no se puede, es decir, que no deja recibirlos después de ese horario, porque a veces hay algún desfasaje con el horario de TESPO, el horario de ustedes, o por ahí algunos ingresaron un minuto después, dos segundos después, y eso obviamente no hay diferencia. Pero hubo otros que ingresaron 6 horas después. Entonces, bueno, seamos un poco respetuosos también de los tiempos. O sea, hasta el viernes. A las 20 horas lo pueden subir. Traten de subirlo antes de ese horario. Obviamente si tienen algún inconveniente y lo subieron una hora después, bueno, no hay problema. Pero no me lo suban al día siguiente o 8 horas después. ¿Está bien? ¿Eh? Tratemos de ser poderosos. ¿Eh? Sí, María, ¿qué pasó? ¿Qué quieren? ¿Hasta las 22? ¿Qué quieren? ¿Hasta las 22? Bueno, ¿de cómo están las 22? No hay problema. Ponemos hasta las 22. ¿Eh? Así que ahí ya tienen todo el material para subir. Tienen que armar mapas. ¿Sí? Tienen que armar un mapa conceptual. Déjenos ver a ver qué es lo que hacen. ¿Eh? Primero. A ver cómo sale esta primera prueba. Y después, en todo caso, les subimos nosotros un reprim que les indica cómo hacer un mapa conceptual. ¿Eh? Por ahí para los que tienen dudas, lo pongo, no lo pongo, le agrego, no le agrego, ¿cómo lo hago? Se lo subimos. ¿Otro de qué? ¿Otro de qué? ¿Aba quién tiene un board? Sí. Creo que sí, sí, puse un board. Sí, había dos. Sí. No podríamos, ¿eh? Por lo mejor hacer la opción de una foto, más práctico. Pero tienen que hacerlo clarito, ¿eh? Pero lista. Bueno, ¿eh? No está la Ceci ahora. Déjenme que le pregunte. Sí. Demora más tiempo y pierde el tiempo en eso. ¿Eh? Bueno, Ceci, bueno. Bueno, ¿qué más, señor Guido? Sí. Bueno. Ceci, eso lo va el teórico de mecánica cardíaca, que es todo lo de ciclo cardíaco y demás, que no lo llegó a dar. Ella va a subir el teórico para que lo miren. Ustedes no se va a dar en forma presencial. Y el primero lunes que viene voy yo. ¿Sí? Y ella en algún momento ya después vuelve con respiratorio. ¿Sí? Entonces, cuando dé un respiratorio, que ahí se tiene que volver a referir a la parte cardiovascular, creo que ahí va a ser un combinado para repasar o integrar esos conceptos de cáncer. ¿Sí? De alguna manera lo vieron. En el práctico pasado con los médicos, fue todo teórico, y lo terminarían de integrar en el práctico de esta semana con la evaluación de los signos vitales. ¿Sí? Pero esa teoría por ahí la van a ver ustedes solos desde el teórico, que es Suba Pesco, y por ahí les recomiendo en este caso sí que por ahí lean del libro, de los capítulos recomendados, la parte de ciclo cardíaco, ruidos, un poco es la base teórica de lo que necesitan para hoy, para esta semana el trabajo práctico. Lo va a estar bien, pero no lo va a dar, no lo va a recuperar como una clase en sí, dedicada solo a eso, sino que lo va a integrar después un poco con respiratorio. Ahora empezamos defensa. Yo les doy algunos componentes del sistema de defensa, para ir mencionando células, moléculas y demás, y Ceci el viernes que viene, ya estamos otra vez en el programa ya, ya está perdido. El viernes que viene, que empezamos con digestivo, Ceci da la parte de presentación antigénica. Es decir, pone en funcionamiento todo lo del sistema inmune. Y ahí yo doy dos o tres clases de digestivo y ya después entramos a respiratorio. ¿Está bien? Viene a respiratorio y después yo ya largo con... Hacemos venal así, lo hace. Y se termina el cuarto. Es así, una vida y cerrar de otro. Bueno, ¿qué otra cosa queda de organización? Trajen de, por ahí los que no tienen las clases hoy o mañana, bueno, vean qué dice el docente, en general no tenemos lugar ni tiempo para recuperar, para hacer una clase extra. Es algo que el docente coincide en venir otro día, como hizo la doctora Ana el sábado, ¿sí? Pero bueno, depende del docente. Igualmente ustedes no se queden esperando que el docente le recupere la clase, ¿sí? Ustedes lean toda la guía de trabajos prácticos, traten de resolverla y vengan a las clases de consulta para controlar que lo hicieron bien, respondieron bien. O le preguntan a su docente la clase que sigue. Pero vayan con la pregunta concreta. En acá les puse esto, ¿está bien? ¿O no? ¿O qué más ponen? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otra duda? Yo estoy viniendo los jueves a las cuatro y media. Termino mi clase y me quedo. De cuatro y media, cinco y media, seis, seis, todos los jueves y todos. ¿Los laboratorios no se recuperan? No se recuperan. Por eso, los miran. Ahora los pongo para que se vean. Los miran, resuelven la guía y consultan a su docente. ¿Sí? A ver si respondieron bien las preguntas. Está muy claro el laboratorio. Son cosas sencillas. Está bien comprimido, pero toda esta información es importante. Porque les dan los fundamentos, les dan la forma de organización y después las complementan con las actividades de la guía. ¿Sí? Cualquier duda vienen a las consuelas. ¿Está bien? Bueno, ¿empezamos? Bueno, entonces yo les voy a hablar hoy de los componentes del sistema inúmero. Son muchos, ¿eh? Por eso decidimos dividirlo en dos. Yo voy a hacer una descripción de todas las células. Esperen que apague un poquito la luz. A ver, se me corrió ahí ya. ¿Está mejor ahí? Células ni moléculas. ¿Dónde puede estar la otra charla? Ah, bien. Ahí está. Bárbaro. Yo les voy a describir células ni moléculas que participan es la respuesta inúmero. Así después de viernes que viene, Cecilia se dedica directamente a ponerlo en funcionamiento. El tema es que cuando se pone en funcionamiento y tenemos que hacer participar a todos los componentes, ahí se complica. Entonces vamos a empezar a describir cuáles son estas células primero y después los componentes moleculares. Bueno, células circulantes y células residentes en los tejidos. Con respecto a las células circulantes, ya las mencionamos. Cuáles eran las células de la sangre que están implicadas en los mecanismos de defensa. ¿Sí? Y eran los glóbulos blancos. ¿Está? O leucosinos. Y vimos que tenían cinco poblaciones que se podían distinguir por su morfología diferente. Todo esto está circulando en sangre. Bien. Estas poblaciones, como vimos, se originaban en la médula ósea, ¿se acuerdan? Y pasaban a circulación una vez que se había completado la maduración en ese microambiente o en ese nicho específico. ¿Cómo se clasifican estas células blancas? Se clasifican según su morfología. Su morfología vamos a tener dos tipos de clasificaciones, o mononuclear o polimorfonuclear. ¿Sí? Mononuclear que el núcleo es único. ¿Sí? Y polimorfonuclear que tienen el núcleo fragmentado o lobular. Esa es una clasificación. La otra clasificación también desde el punto de vista morfológico tiene que ver si tienen gránulos o no tienen gránulos. Granulositos o agranulositos. ¿Está bien? Esto ya lo estudiaron ustedes en morfología. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me interesa en realidad es clasificarlos según la función. ¿Eh? Si son pagocitos o son presentadoras de... o que intervengan en el reconocimiento antigénico. Ya sea porque son presentadoras de antígeno, porque reconocen al antígeno específicamente. ¿Está bien? ¿Hola? Bueno, entonces, vamos a comenzar con... una de las células más importantes en los sistemas de defensa, que son los linfocitos. Estos linfocitos, de acuerdo a una de las clasificaciones morfológicas, corresponden a mononuclear. ¿Sí? Son células pequeñas, fíjense que tienen tamaño para un poquito, apenas más grande que los glóbulos rojos. Tienen la cromatina densa, el núcleo es grande, tiene poco citoplasma, con pocas mitocondrias, ¿sí? Pocas organelas. ¿Eh? Este es una micrografía electrónica. Bueno, normalmente estos linfocitos que no están estimulados se denominan linfocitos vírgenes, ¿sí? Y están en fase G0, ¿sí? No han recibido estimulación antígena. Una vez que se estimulan, pueden aumentar su tamaño, aumentar el volumen de citoplasma y van a aparecer más organelas. Porque se empieza a manifestar la función de secreción, ya sea de anticuerpos o de otras enzimas muy proteínas. Bueno, ¿acá estamos? Bueno, hay distintos tipos de linfocitos. Hay distintos subtipos. Sin embargo, morfológicamente no los puedo distinguir. Son todos iguales, ¿sí? Entonces, dentro de los principales grupos de linfocitos voy a tener los linfocitos B, que van a madurar completamente en la médula ósea. Los linfocitos T, que tienen un primer estadio en médula ósea, pero luego migran al último, ¿sí? Donde ocurre el resto de la maduración. Y tenemos otro tipo de linfocitos, que son los natural killers, o NK, que estos también maduran en médula ósea. Son un poquito más grande que estos que describimos recién. Fenotípicamente, ahora vamos a ver qué quiere decir eso. No son ni B ni T. No tienen la función ni de uno ni de otro. Y representan hasta un 20% de las células mononucleares que están circulando. ¿Sí? Entonces, acá, de alguna manera resumimos todos los tipos de linfocitos. Maduración completa en medula ósea, el linfocito B, maduración en el tivo, todos los tipos de linfocitos T, que voy a tener, que van a ser un montón, y los natural killer. Y fíjense cómo sigue la imagen de circulación. Esos linfocitos van a pasar a otros órganos, ¿sí? Que son los órganos linfáticos periféricos. De manera que tenemos una recirculación de linfocitos. Los linfocitos que se originaron, los que maduraron en médula ósea o en tino, pasan a circulación. ¿Sí? Y de circulación empiezan a circular por todos los órganos linfáticos periféricos. Ya sea ganglios linfáticos, vaso o tejidos linfoides asociados a distintas mucosas. ¿Sí? Entonces, fíjense esta imagen en donde vemos la circulación sanguínea, ¿sí? La circulación sanguínea saliendo por la aorta y irrigando esas estructuras periféricas. La vena, ¿sí? Que recolecta sangre venosa que vuelve al corazón. Pero tenemos una circulación extra mostrada acá. ¿La pueden ver? Esta. Fíjense la forma. ¿Sí? Esta. Una circulación linfática. ¿Sí? Esa circulación linfática es la que reúne todo el producto elaborado en esos órganos linfóides secundarios que va a circular por el sistema linfático, va a terminar en el conducto torácico y finalmente en la vena cava superior para terminar en el corazón y reunirse con la sangre. Entonces, todo lo que ocurra en estos órganos linfáticos periféricos va a determinar un cambio en la composición de la linfa que sale de esos órganos linfóides y esa linfa luego se va a mezclar con sangre y nuevamente los productos producidos en esos órganos linfóides y muchos linfocitos van a pasar nuevamente a circulación para ir a otros órganos linfóides periféricos. ¿Sí? De manera que los linfocitos no están siempre en el mismo lugar, no están quietos y están recirculando. Acá quiero mostrarles las relaciones entre circulación sanguínea y linfática, sanguínea y luego linfática. Por acá entra la linfa, esta es la linfa que sale y esta es la circulación sanguínea. Con la distribución de células B y de células T en el ganglio linfático. En el vaso también tenemos interacciones entre linfocitos B y T en la pulpa blanca, lo que determina también la salida de linfa con enriquecimiento en ciertas proteínas y en ciertos linfocitos. ¿Y este qué representa este último? La respuesta de este tejido linfoide que está asociado a las mucosas. En este caso vemos la mucosa intestinal, pero esto se repite en la bronquial y se repite en la genitourinaria. Es decir, en los lugares que tienen contacto con el medio externo. Y obviamente el otro lugar importante de presencia de estas células linfoides o tejido linfoide es la piel. Entonces, cuando analicemos cómo funciona el sistema inmune y tengamos que hacer ingresar algún patógeno, algún microorganismo, lo vamos a tener que ingresar por alguna de estas vías. O por la piel o por alguna de las mucosas. Lo primero con lo que nos vamos a encontrar, además de la barrera, van a ser estos tejidos linfoides periféricos. ¿Está? Bueno, entonces, ¿por qué son importantes estos tejidos linfoides? Porque acá se encuentran de alguna manera los linfocitos B y los T. Y ambos son necesarios para el reconocimiento de los antígenos. Entonces, el reconocimiento antigénico ocurre en estos órganos linfoides periféricos. No ocurre en la circulación. Cuando ustedes después se ponen a explicar cómo es el reconocimiento antigénico, que empiezan a hablar del linfocito, bueno, me lo dejan circulando en sangre el linfocito. El linfocito en sangre está circulando. Mientras que el reconocimiento antigénico y la activación de ese linfocito maduro ocurre en estos gabios secundarios. ¿Se entiende? Bien. La recirculación, entonces, permite que un dado clon de células B o T pueda recorrer varios lugares buscando su antígeno específico. La diversidad de linfocitos B y T que tenemos es muy amplia, pero es limitada. Y cada uno de nosotros tiene un poder de reconocimiento antigénico propio, particular, que tiene que ver con nuestras características, las características de nuestras moléculas propias y el reordenamiento genético que tuvieron esos linfocitos B y T durante su maduración. Lo que determina que cada clon de linfocitos B o T reconozca solamente algún tipo de antígeno. ¿Sí? Entonces, ese linfocito que reconoce solamente ese tipo AB de antígeno no está repetido varias veces. Es un solo tipo de linfocito que va a estar recorriendo todo el organismo hasta que, si se da la probabilidad de que ese antígeno aparezca, va a aparecer en estos ganglios y en esos ganglios va a tener el ambiente celular y de citoquinas propio o específico para permitir el reconocimiento y la activación tanto del B como del T. Una vez producida la activación, ahí sí prolifera. Pero prolifera ese clon, prolifera esa célula que reconoció al antígeno. ¿Sí? Y esa proliferación va acompañada también del mecanismo efector que es distinto para el linfocito B que para el linfocito T. Y a su vez los distintos P tienen distintos mecanismos efectos. Bueno, ¿está más o menos la primera aproximación a los linfocitos? Bueno. Bueno, fíjense acá. Ustedes van a encontrar que los linfocitos, dijimos que no se reconocen los B y los T morfológicamente, sino que sus diferencias funcionales se ven asociadas también a diferencias en los marcadores de superficie que expresan. Entonces, cada tipo celular, y no sólo cada tipo celular, sino en cada momento de su maduración o de su desarrollo, van a expresar distintos proteínas de membrana. Ese repertorio de proteínas de membrana es lo que ayuda a identificar a una célula con el linaje que le corresponde y el estadio de maduración que tiene. ¿Sí? Entonces van a ver que para las células B, en los distintos estadios de maduración, van cambiando los receptores de membrana que presentan. Lo mismo para las células T. ¿Sí? Y acá les puse un cuadrito que resume los principales marcadores, que fíjense que algunos los tiene la célula T y no los tiene la B. Fíjense que la diferenciación es muy específica, salvo esta que la tienen los dos. Y respecto al natural químico. ¿Qué son esos CD? Son los clusters of differentiation, que son marcadores de superficie que, como les dije, identifica a un linaje y a un estadio de maduración. Y que son reconocidos por un grupo de anticuerpos monoclonales. Todo esto se pudo hacer una vez que se pudieron fabricar los anticuerpos monoclonales. Y se usaron in vitro esos anticuerpos monoclonales para poder aislar e identificar distintas células que, a la microscopía óptica, eran idénticas. Bueno, además de estos CD, fíjense que tienen acá otro marcador. Bueno, acá no aparece. Aparece en esta otra lista, que es la transferasa de desoxinucleotidos terminales, que también es un marcador característico de las células B. Y lo otro que aparece son las HLA, que son los antígenos leucocitarios humanos. Y esos antígenos leucocitarios humanos están codificados en el complejo mayor de histocompatibilidad. Este complejo mayor de histocompatibilidad va a ser fundamental en la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque tenemos dos tipos o dos clases de estos antígenos o de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo 1, las moléculas tipo 1, que después las vamos a ver, que esas las tienen todas las células de nuestro organismo. Y son las que marcan a nuestras células como propias. Y son las responsables de que yo no pueda recibir un tejido de otro paciente o de otro ser humano que sea distinto a mí. En realidad, si nos ponemos a mirar las moléculas del MHC, somos todos distintos. ¿Sí? Porque estos genes tienen muchos alelos. Es decir, formas variantes distintas. Que incluso entre hermanos de los mismos padres difieren. ¿Sí? Entonces, las moléculas del MHC clase 1, fíjense que las tienen todas las células del organismo. ¿Eh? Y son las que van a permitir reconocer una célula como propia. Y son las que van a marcar aquellas células que estén alteradas como target para la destrucción. Y esa célula alterada está marcada por el MHC clase 1, más un antígeno que no es normal. Y ese antígeno que no es normal puede provenir de un microorganismo que se metió adentro de la célula, o por ejemplo un virus, y modificó o se está expresando una proteína que no es normal en esa célula, o bien una alteración genómica de origen tumoral. ¿Ok? Son las dos transformaciones que puede tener una célula eucariana. ¿Sí? Eso con la MHC clase 1. Bueno, la clase 2 la tienen, acá está marcada en el caso de los natural killer, o de los mechocitos B, pero esa solamente la tienen las células que van a funcionar como presentadoras de anuncio. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poquito más de ese detalle. Bueno, vamos hasta acá. Bien. Vamos al otro grupo celular. El otro grupo celular son las células mononucleares pero fagocíticas. ¿Eh? Los mechocitos no son fagocíticos. ¿Eh? Tienen que ver con el reconocimiento antigénico. Mientras que los monocitos, macrófagos y células dendríticas corresponden a este sistema mononuclear fagocítico. Bueno, fíjense que de este precursor común sale toda la rama de linfocitos que vimos recién y sale el precursor de los granulocitos y macrófagos y monocitos. Bueno, acá tenemos los distintos estadios de maduración de estos fagocitos mononucleares que, como por ahí vimos en la parte de hematopoyesis, también se originan en la médula ósea, en forma completa, van a circular en sangre. La circulación en sangre es como monocitos. Cuando hablamos de monocitos, hablamos de la célula circulante. ¿Sí? Que es relativamente grande con un diámetro de 10 a 15 micras, un núcleo amiñonado y un citoplasma con lisosomas, vacuolas fagocíticas y filamentos del citoesqueleto. Todo eso está indicando la capacidad fagocítica que tiene la célula. ¿Sí? Estos monocitos pueden, ocurre, de circulación pasan a los distintos tejidos. ¿Sí? ¿Sí? Y quedan estacionados en esos tejidos cumpliendo la función fagocítica. Esa célula fagocítica en el tejido la denominamos macrófago. ¿Sí? Y está en todos los tejidos, pero en algunos toman un rol tan preponderante que incluso tienen nombres diferentes. ¿Eh? Como los osteoclastos en el hueso, como la microbia en el sistema nervioso central, como las células de Cooper en el hígado, los macrófagos angiolares. ¿Sí? Pero todo deriva de esta misma progenia. Bueno, y todas esas células actúan como, acá, están en todos los tejidos y actúan como células presentadoras de antígenos. Es decir, al tener esa capacidad de fagocitosis, no solo fagocitan partículas extrañas, sino que las muestran al sistema inmune para ver qué hace el sistema inmune, si la tiene, tiene que reaccionar o no tiene que reaccionar. ¿Sí? Bueno, las células dendríticas son también células características en la función esta de presentar antígenos. también derivan de médula ósea y se encuentran principalmente en los tejidos epiteliales. Y en estos tejidos linfáticos también, porque es el lugar en donde se realiza no solo la presentación de los antígenos, sino la integración entre los distintos tipos de linfocitos. Y de acuerdo a lo que resulte de esa interacción y la identificación de ese antígeno, va a ser la respuesta inmune que se genera. ¿Sí? Bueno, se caracterizan por poseer, bueno, finas proyecciones y, bueno, van a actuar como presentadora de antígenos para linfocitos vírgenes. Un linfocito vírgenes es aquel que está maduro, pero que todavía no encontró al antígeno para el cual está preparado a reconocer. ¿Sí? Una vez que lo reconoce, ese reconocimiento, acuérdense, que ocurre en los cambios, ahí tanto el B como el T se activan. ¿Sí? Y ya su estructura cambia. Y en general se vuelven células defectoras y queda una población como célula de memoria. ¿Sí? Que en el caso de que se vuelva a repetir la exposición, la respuesta va a ser más rápida y más eficiente. ¿Sí? Bueno, y acá les dice, hay un listadito de distintas células que se comportan como presentadoras de antígenos. Bueno, todos los fagocitos, macrófagos, monocitos, linfocitos B también son presentadoras de antígenos. Bueno, hay algunas células en la piel, que son las células de Langerhans, que son células dendríticas inmaduras. De manera que cuando contactan con el antígeno, ese contacto ya determina su maduración y su transformación a célula dendrítica. Y ya como célula dendrítica, con esas prolongaciones que tienen, pueden migrar al linfático. Y del linfático llegan, por circulación linfática, al ganglio más próximo. Y en ese ganglio más próximo los están esperando todos los linfocitos B a ver qué hacemos. ¿Está bien? Es importantísimo en inmunes que se ubiquen físicamente en qué lugar están. Si están en el epitelio, si están en la luz, si atravesaron la barrera y están en el intersticio, si están en linfa, si están en el ganglio, si ya están en sangre. Por eso es importante el concepto de recirculación. Es importante que no se olviden de los ganglios, porque es ahí donde ocurre el proceso inmune. Y es importante que tengan en cuenta que todo lo que pase en el ganglio, en algún momento llega a sangre. Y si eso en algún momento llega a sangre, voy a tener la capacidad de poder detectarlo a través de un análisis de sangre. ¿Está bien? Bueno. Así que estos son todos los fagocitos. Después tenemos a los neutrófilos. Esta es la principal población en sangre periférica, en el adulto. Son los más abundantes. Son monoféricos, de 12 a 15 micras, muchas proyecciones. Su núcleo está lobulado en 3 a 5 lóbulos. Y estas células corresponden a los granulocitos. Es decir, que su citoplasma contiene gránulos. Bueno, dentro de esos gránulos, hay gránulos específicos que tienen enzimas, como por ejemplo la lisozima, la colagenasa, la elastasa. Y después hay otros gránulos, que se denominan azurófilos específicos, que constituyen los lisosomas. Esos lisosomas contienen enzimas y contienen sustancias bactericidas. De manera que, cuando, ah bueno, vamos ahí, que se originan también en médula ósea. Fíjense esto, circulan en sangre no más de 6 horas, ¿sí? Los neutrófilos. Si llega a un sitio de infección y detecta a un antígeno, ¿sí? Ese antígeno va a ingresar al neutrófilo a través de una vacuola, va a haber una endocitosis. Y esa vacuola se va a fusionar con el lisosoma, formando el fagolisosoma. Y ese fagolisosoma, ahora vamos a ver las enzimas que tiene, destruye completamente al antígeno englobado. Ahora bien, si eso no ocurre en el término de 6 horas, ese neutrófilo es eliminado de la circulación, ¿sí? Ya sea por el hígado o por el vaso. Entonces, fíjense, si tiene una gran cantidad en circulación y su vida media, cortita, es la célula blanca que la médula ósea está produciendo a una tasa más amplia. Bien. Entonces, fíjense, tanto los neutrófilos como los macrófagos, monocitos, son todavía porque están en la circulación, son atraídos hacia la zona de infección por moléculas quimiotácticas. Ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, tenemos estas células que están circulando y la aparición de moléculas quimiotácticas indica a estas células el lugar en donde tienen que atravesar el endotelio y pasar al tejido. ¿Sí? Además de las moléculas quimiotácticas, tienen que expresar moléculas de contacto con las células endoteliales. Todo este proceso, todo este paso de adhesión y pasaje al tejido, forma parte de la primera etapa de la inflamación. Y ya lo van a ver con sesión, está mediada por algunas señales que liberan estas primeras células que entran en contacto con el antígeno, que van a ser interleuquinas y, básicamente, la histamina favoreciendo el aumento de la permeabilidad del endotelio de esa zona. Cosa que, tanto los neutrófilos como los monocitos, por las quimiosinas y por la permeabilidad aumentada puedan pasar al tejido. ¿Está bien? La idea es que el antígeno, si pudo atravesar la barrera epitelial de la piel o la mucosa y pasó el intersticio, la idea es que no llegue a sangre. Entonces, toda la respuesta inmune, tanto local, periférica del tejido, como la circulante, van a tratar de frenar el antígeno, la molécula extraña en ese lugar. ¿Está? Bueno, esos neutrófilos y macrófagos poseen receptores de manosa y receptores tipo TOL. Ahora después les muestro unas imágenes, cuando veamos el tema de receptores. Pero fíjense, reconocen estructuras conservadas de microorganismos. Estas moléculas, a diferencia de los linfocitos, que los linfocitos están esperando un paso más arriba, están esperando en el gallo, y están esperando con receptores altamente específicos. Entonces, tenemos que estas células que están en el foco de ingreso o en el foco de inflamación, reconocen a los microorganismos por estructuras conservadas, como puede ser la pared celular, o como puede ser un lípido de membrana. Entonces, no tiene mucha selectividad. Reconocen cualquier microorganismo que tenga el hipopolisacario o que tenga ese lípido de la membrana. Bueno, esos microorganismos se endocitan, las vesículas, bueno, lo que les contaba antes, y en ese fabulizosoma se produce la generación de los radicales libres, ¿sí? O las especies reactivas del oxígeno. El superóxido y el peróxido de hidrógeno, ¿sí? Las enzimas claves que tienen estos neutrófilos en esos lisosomas son la oxidasa y la mieloperoxidasa, que son marcadores también celulares de los neutrófilos y que caracterizan la función de eliminación, de destrucción de los microorganismos en esos fabulizosomas. ¿Está? Bien. Obviamente que si esa, tienen enzimas, acuérdense, tiene colagenase, las tasas. Recuerden que si esa acción del neutrófilo es desmedida, puede terminar lesionando el tejido, ¿sí? Entonces, no solo van a estar, como vimos en coagulación, no solo van a estar todos los activadores o todas las señales para comenzar esa respuesta inmunológica y activar las células, sino después también los frenos para decir, bueno, hasta acá llegamos. Porque si no, vamos a tener procesos de hipersensibilidad o cuadros de reconocimiento exagerado y a lo mejor pasamos a tener una patología que reconoce moléculas propias y empieza a reaccionar contra moléculas. Bueno, después tenemos esta otra célula, los eosinófilos, también en circulación. Estos eosinófilos están en bajo porcentaje, se encuentran principalmente en tejidos peniféricos, como las mucosas respiratorias, digestivas y urinóficas. El núcleo también está fragmentado en dos o tres lóbulos como mucho y también presenta granulaciones, son granulocitos. Ahora, estas granulaciones tienen otras proteínas, denominadas proteínas básicas, una básica, cationa eosinófila y otra básica principal. Bueno, estas proteínas son especialmente tóxicas para un grupo de microorganismos que son los elmintos. Los elmintos son parásitos extracelulares relativamente grandes que a veces tienen tegumentos bastante resistentes a la acción de los radicales libres del oxígeno. Entonces, estas proteínas cationicas son tóxicas o son letales para estos elmintos. De manera que los eosinófilos van a estar especialmente aumentados cuando el microorganismo que ingrese sea un elminto. Esto después en micro, o por ahí los que están haciendo micro ya lo van a ver en más detalle. También tiene una peroxidasa y la característica es que tanto los eosinófilos como los mastocitos y los vasófilos liberan, además de proteasas, liberan prostaglandinas, tromboxanos y otros mediadores lipídicos. Esas tromboxanos y mediadores lipídicos tienen que ver con la respuesta vasoactiva de ese vaso salino cuando tuvimos la clase pasada. Entonces, tienen mucho que ver con el cambio de permeabilidad del lugar en donde está ocurriendo la impresión. ¿En ese caso sería vaso de vacación matalina o cómo? Aumento de permeabilidad, vasoconstricción y edema por el cambio de permeabilidad. Ah, claro. Bueno, y tienen la característica entonces, estos eosinófilos asociados a este grupo de parásitos. Pero además, lo han escuchado o alguien por ahí que tiene una alteración alérgica, a lo mejor en esta época, le suelen decir, y bueno, fíjate cómo estaban los eosinófilos en sangre. Los eosinófilos también se asocian a procesos alérgicos. Y en los procesos alérgicos lo que tenemos en realidad es un antígeno, porque depende del antígeno, la alergia y depende del huésped, ¿no? Tenemos un antígeno para el cual, o el cual es reconocido por un anticuerpo que tiene de tipo IgE, ¿sí? El isotipo IgE. Ahora cuando veamos anticuerpos lo vuelvo a nombrar. El tema es que estas células, lo mismo que los mastocitos, tienen receptores para el Fc-épsilo, es decir, para la pata constante de la imunoglobulina E. Y como esos receptores tienen muy alta afinidad, siempre está el receptor ocupado con la inunoglobulina E. Aunque la inunoglobulina E no tenga unido el antígeno. El tema es que cuando el antígeno aparece en el ambiente, es como que ya el sistema está acoplado. Lo único que hace el antígeno, como son unidades repetitivas del determinante antigénico, lo que hace es reunir a todos los Fc en la membrana y activar la cascada de degranulación intracelular con la liberación de todo este contenido al intercursio. Pasa con los mastocitos y pasa con los eosinófilos también. Así que por eso decimos que están involucrados en estos procesos alérgicos. Bueno, y los vasófilos y mastocitos, cuando hablo de vasófilos, hablo de células circulantes. Son muy escasos, menos al 1%. Es raro verlos en circulación. Pero cuando pasan al tejido, o en el tejido, tenemos una célula muy parecida con el mismo tipo de gránulos que la denominamos mastocitos. Y que son características de todos los epitelios. Bueno, los gránulos tienen los mismos productos, bueno, y se activan ahí lo mismo que el eosinófilo por unión del antígeno a la inmunoglobulina E acoplada al receptor del Fc. Ahora, vamos de a poco. No se desesperen. Bueno, los mastocitos que están en todos los tejidos predominan en la mucosa intestinal y en el espacio alveolar se cree que, bueno, también están relacionados con la generación de estos procesos de asma, que es una de las manifestaciones alérgicas. Los gránulos tienen triptasa, así que generan una destrucción del tejido circundante. Los gránulos contienen heparina, histamina y estos mediadores lipídicos del tipo tromboxano y leucotrientes. Bueno, y se activan por la aparición de estos enlaces cruzados. Muy bien. Acá está el dibujito. Después mírenlo por ahí en la compu. Pero acá se ve que por un lado está el receptor, que es hasta acá. Y esta es la IgE, que ya está pegada a su receptor por el lado Fc, de la inmunoglobulina. ¿Todos están haciendo micro? ¿Más o menos hay alguien que no? ¿Muchos que no la están haciendo? Bueno, ahora pongo ahí cómo son las inmunoglobulinas y demás. Entonces, fíjense. Normalmente, esta IgE puede detectar el antígeno. Pero la degranulación ocurre cuando se entrecruzan esos receptores para el Fc en un lugar específico de la membrana. Y eso activa la degranulación. Bueno, creo que estamos con todas las células ya, ¿no? Vimos linfocitos, vimos monocitos, vimos neutrófilos, vimos leosilófilos y vimos vasófilos. Bueno, que son las cinco poblaciones que vamos a encontrar en circulación. ¿Está bien? Bueno, pero tengan en cuenta las características diferenciales de cada una de las células. ¿Dónde van? ¿A dónde se quedan? ¿Si se quedan ahí o siguen circulando? Bueno, moléculas. Vamos a las moléculas que son importantes. Moléculas solubles. ¿Qué quiero decir con moléculas solubles? Bien, ¿están circulando en sangre o están? ¿Dónde más? ¿En? No, no, justamente. Si son solubles es porque ya salieron de las células. Ya fueron producidas. ¿Y dónde las tengo? ¿Así en forma libre? ¿En sangre o en dónde más? En linfa. ¿Dónde más? En el intersticio. ¿Está bien? Así que son moléculas que voy a encontrar en sangre, en linfa o en el intersticio sin unión a otro componente más grande. Bueno, entonces, los anticuerpos, las citoquinas, las proteínas de complemento, las proteínas de fase aguda, las defensinas y las quimiocinas. Todas estas son moléculas solubles producidas por alguna célula o por algún tejido que van a ser importantes en la respuesta en linfa. ¿Está bien? Bueno. Vamos con, primero, las defensinas y las quimiocinas, que son moléculas de bajo peso molecular que tienen por ellas solitas ya una función antimicrobiana. Bueno, son péptidos. Estas son algunas siglas. Van a encontrar varias siglas. Le ponemos algunos nombres como para que reconozcan la familia. Decir, bueno, con esta denominación eran el grupo de las defensinas o eran el grupo de las quimiocinas. Pero no es necesario que se sepan la sigla, el nombre ni nada de eso. Es para que reconozcan el grupo. La familia a la que pertenece. ¿Está bien? Bueno, la unión es por una interacción electrostática. ¿Sí? No hay receptores de conmedio. Es una interacción de cargas. ¿Sí? Y el mecanismo de acción de estas defensinas es la formación de un poro sobre la superficie del microorganismo. ¿Está bien? Por eso lo llamamos antimicrobianos. Entonces, si la membrana no tiene cargas negativas importantes, estas moléculas que tienen cargas positivas no tienen demasiado efecto. Pero sobre membranas con cargas negativas se produce una interacción electrostática electrostática Y fíjense luego, ese péptido ¿sí? no sólo recurre a esa interacción electrostática sino por su estructura hidrofóbica luego puede meterse en esa membrana. ¿Sí? integrarse a esa membrana. Y finalmente formar la suma de varios de estos va formando un poro que va quitando la integridad de esa estructura y por lo tanto el microbio ya no puede subsistir. un mecanismo muy elemental ¿no? muy básico y no no es específico de ningún organismo. ¿Está? Bueno. Además inhibe las actividades enzimáticas, síntesis de la pared, replicación de DNA, bloqueo de síntesis de RNA. Bueno. Además estas defensinas tienen otra acción importante que es la acción quimiotáctica. Estas defensinas las producen las células epiteliales del epitelio en cuestión. Principalmente el epitelio intestinal produce gran cantidad de estas defensinas. Entonces estas moléculas además de ejercer esta acción microvisida actúan atrayendo a células del sistema inmune a ese lugar. Bien. Después tenemos quimiosinas. Las quimiosinas en general tienen algunas de estas siglas. También son péptidos de bajo peso molecular pero se diferencian de las defensinas en que actúan sobre un receptor. El efecto es mediado por un receptor acoplado proteína G. Un poquito más elevado el mecanismo. Bueno, luego de la unión al receptor modifican la actividad de proteínas de adhesión y del citoesqueleto. Es decir, van a determinar que esas células que recibieron la información de las quimiosinas se muevan, se desplacen del lugar porque se modificó la integrina y se modificaron estructuras de citoesqueleto. Y eso va a permitir la movilidad de esos elementos leucocitarios. Atracción y activación de células límites. Y después tenemos el gran grupo de las citoquinas que este es un término también muy general porque dentro de las citoquinas tenemos bueno son pétidos y o proteínas es decir estructuras complejas pero pueden tener las interleuquinas cuando hablamos de información entre leucocitos interferones factor estimulatorio de colonia o estimulador de colonia como vimos en la hematopoyesis factores de crecimiento factores transformantes del crecimiento son todos citoquinas porque son proteínas producidas por distintos tipos celulares y que tienen como objetivo la comunicación celular ya sea en forma autocrina paracrina o endocrina local o a distancia sí no son hormonas son mensajeros celulares porque la hormona te controla a lo mejor una variable ¿sí? la hormona tiene que ser parte de un eje regulador ¿está? y en general la hormona la consideramos liberada por una glándula endocrina esa glándula endocrina está regulada por sistema nervioso central o por alguna vía nerviosa o por alguna otra señal hipotalámica en este caso decimos que va por vía sanguínea y puede llegar a distancia a células que están muy alejadas ¿sí? en ese en ese sentido decimos de acción hormonal en cuanto a la distancia del efecto bueno pleiotrópicas y redundantes ¿qué quiere decir? pleiotrópicas es que hacen un montón de cosas por eso no se vuelvan locos con los efectos de las interleuquinas pues van a ver páginas y páginas y páginas y todas hacen lo mismo eso quiere decir redundantes así que cuando estudiemos un proceso en particular vamos a estudiar las principales citoquinas que median o que controlan ese proceso ¿está bien? bueno y todas estas se unen a receptores tirosinquinasa y tienen su efecto a nivel de la transcripción génica ¿sí? y entonces van a inducir la secreción de antimicrobianos de quimocinas de citoquinas o incluso la activación o inhibición de células inmunes todo controlando la expresión génica bueno otras de las moléculas solubles que vamos a necesitar entender o conocer son las del sistema de complemento la característica principal es la formación de un complejo C3 convertasa este se parece bastante al sistema de coagulación donde hay varias proteínas en estado inactivo que las produce el hígado y que por alguna señal y por alguna vía se activan y van activando secuencialmente otras proteínas relacionadas hasta llegar a un tronco común en este caso es la generación de este complejo C3 convertasa el cual va a dirigir la modificación del resto de las proteínas para la formación en este caso de un poro así como hacían las defensivas que forman un poro y destruyen la pared la membrana del microorganismo el sistema del complemento y el efecto final es también el complejo de ataque a la membrana bueno pero la forma en la que se llega a generar ese poro tiene distintas vías algunas más rápidas otras más lenta y depende de distintas señales lo presento así a grandes bajos para que no se no se desanimen pero bueno esto está en todos los libros así que veámoslo en general y después vamos a ir en cada proceso inmune vamos a ir identificando la importancia que va teniendo por ahí no es tanto la formación del poro la destrucción del microorganismo vamos a ver que eso es importante cuando se inicia por una vía alternativa que es algo muy rápido pero sin embargo en el camino mientras se van activando los diversos factores se generan unos pétidos más cortos que actúan como quimiotrayentes o como sonizantes para mejorar o acelerar la respuesta inmune de los lipositos o de los macrófonos están todos conectados bueno el C3 entonces es el componente más importante a partir de la activación de ese C3 se activa una secuencia facilítica esto es lo que les contaba recién que determina el ensamble de esos componentes finales que son el C5 C6 C7 C8 C9 para formar un poro en la membrana forman el poro lítico bueno acá está como se van integrando esos componentes finales de la cascada para formar el poro y esta es la membrana del patógen ¿está bien? bueno ahora acá está el problema que existen varias vías para su activación ¿sí? esta vía final siempre es la misma pero tenemos una vía alternativa que su activación es iniciada por el pétido glicano o el lipopolisacárido es decir por una estructura de bacteriana y este es rápido ¿no? en los estadios iniciales de la infección porque no depende de ningún otro elemento inmune simplemente la bacteria entonces en este reposo el C3 se encuentra inactivo y cuando C3 se une al patógeno ahí se convierte o se activa en esta C3 convertasa junto a otras dos a otros dos factores como ser el B el D y magnesio bueno entonces simplemente el C3 se une el microorganismo y ese C3 se aumenta y se activa con la presencia de estos otros factores de la properdina y al activarse se genera el C3B que es el que va a activar a los otros componentes desde el C5 al C9 para formar el foro y se va a generar esta otra fracción que es el C3A C3A y el C3B bueno en la vía clásica esa activación del C3 ocurre por la presencia de anticuerpos anticuerpos IgG o IgM solamente no cualquiera por eso también el isotipo es importante en el caso de los anticuerpos esto actúa en etapas más tardías y acá interviene el C1 interviene el C1 el C2 y el C4 para generar el C3 bueno ahí ven la cascada C1 C4 más C2 y se forma otra vez el C3 activo y la liberación de C3A ¿si? así que llegamos a lo mismo bueno y después una tercera vía que es la vía de las lectinas esta lectina también la fabrica el hígado ¿si? y es una de las proteínas que va a aumentar en forma rápida por el hígado y esta lectina también tiene la propiedad de activar el complemento ¿si? se une muy parecido lo que hacen los anticuerpos ¿eh? pero los anticuerpos ¿quién los produce? los linfocitos para lo cual los linfocitos B para lo cual se tuvieron que haber activado y el hecho de que se hayan activado quiere decir que encontraron a su antígeno ¿no? mientras que las proteínas de fase aguda la fabrica el hígado ¿eh? la señal que recibe el hígado para fabricar esas proteínas de fase aguda son interleofinas que libera el macrófago en el sitio de infección ¿está bien? bueno entonces fíjense como la vía del complemento se puede otra vez tengo los mismos productos se puede activar por distintos mecanismos bueno estos fragmentitos del C3A el C5A en realidad son importantes porque tienen acción quimiotáctica ¿eh? de reclutamiento de fagocitos el C3B tiene que ver con la opcionización de patógenos la opcionización quiere decir el marcar el unirse a algún determinante del patógeno y esa marca facilita su fagocitosis por el macrófago ¿está bien? y es por ser un opcionizante tiene que ver también en la eliminación de inmunocompleo bueno y el objetivo final de la vía de o el sistema del complemento es la formación de este poro en la membrana o en la pared del microorganismo ¿sí? pero no es solo esto lo importante sino que todos los factores tienen que ver incluso incluso ahora se están estudiando porque esto hace ya muchos años que se conoce ¿sí? casi más de 100 años que se sabe que existe el sistema del complemento así que es como que se conoció se caracterizó se dijo bueno hace un poro y listo y después vino el estudio de todos los linfocitos B los anticuerpos monoclonales y se pudieron estudiar las variantes o los CD de todas las poblaciones y ahora es como que se está volviendo a estudiar el sistema del complemento porque se ve que cada una de estas partículas que se va liberando con la hidrólisis de los factores no solo tiene que ver con estos efectos sino en la regulación fina de la comunicación entre el linfocito B y T y en esa regulación fina entre el B y el T va a depender cuánto se activan cada una de las células y la magnitud de esa respuesta y la misma así que el tema del complemento no está terminado bueno ahí tienen las próximas que eran las proteínas de fase aguda fíjense lo que dijimos producidas por el hígado y la señal para que el hígado produzca estas proteínas de fase aguda y las nivele a sangre son interleuquinas producidas por los macrófagos y en el sitio de lesión o de inflamación las proteínas de fase aguda tiene que ver con mecanismos también antimicrobianos de neutralización de los antígenos es decir tapan o rodean toda la superficie del microorganismo y por lo tanto evitan que ese microorganismo pueda ingresar o pueda extenderse a otras estructuras pero además actúan como opsoninas ¿sí? bueno proteína C reactiva proteína fijadora de manosa aptoglobina proteína del amiloide sérico las proteínas en específicas como la alfa 1-antiduxicina la alfa 2-macroglobulina que las encontramos normalmente en sangre cuando hay una infección y los niveles de interleuquina 6 de interleuquina 1 o de TNF son altos esos esas interleuquinas pasan a sangre y desde sangre llegan al hígado y el hígado en respuesta a esos niveles de interleuquina producen gran cantidad de estas proteínas de fase aguda que son totalmente inespecíficas es decir no depende de qué microorganismo haya entrado y que tienen que ver con estas funciones de neutralización y de opcionización bueno la proteína C reactiva es una de las más importantes porque es la que primero aumenta y su aumento es muy muy rápido y muy notorio aumenta mil veces o más en poco tiempo entonces es un marcador sérico es decir en el plasma en sangre muy sensible si yo tengo una proteína una PCR positiva de el valor normal es que sea 2, 3 menor a 6 y digamos litros si yo tengo una proteína C reactiva positiva con un título de 96 bueno no puedo no pensar que hay un proceso inmune dando vuelta un proceso infeccioso en curso porque estoy teniendo altos niveles de esta proteína fíjense el pico que hace en las primeras horas luego van a aumentar otras como el fibrinógeno como la transferrina el amiloide también es una rápida pero la que se detecta más fácilmente en el laboratorio es la PCR todas estas proteínas son importantes porque van a ser el fundamento este aumento de estas proteínas de fase aguda son el fundamento de una prueba que vamos a hacer en el laboratorio la semana que viene que es la eritro sedimentación y como estas proteínas que aumentan en plasma modifican la carga eléctrica neta que tienen los glóbulos rojos esto es mezclado el sangre va en células y plasma es mezclado y entonces estos glóbulos rojos con cargas negativas neutralizadas por estas proteínas se apilan y sedimentan más rápido entonces un eritro sedimentación aumentada también me está diciendo en forma indirecta que aumentaron las proteínas de fase aguda no es tan específica como me diría una PCR pero el tema es que la PCR a las 72 horas se me puede negativizar y el eritro todavía me puede seguir dando mal bueno ahí está bueno otras proteínas que dijimos los anticuerpos ya queda menos ya terminamos bueno los anticuerpos se unen se unen a los antígenos en forma específica son las moléculas que reconocen en forma específica al antígeno para cada antígeno habría un anticuerpo cuya afinidad es máxima si bien fíjense lo que dice acá tanto en la fase de reconocimiento como en la fase efectora y miren acá la célula B esta célula B fíjense el receptor este es el linfocito B el linfocito B tiene como receptor antigénico a una inmunoglobulina de membrana a un anticuerpo de membrana el tema el tema es que ese anticuerpo es del isotipo B o M pero está mostrando la especificidad que tiene esa célula una vez que esa célula reconoce al antígeno y el antígeno se une a este receptor la célula se activa se transforma y lo que hace es secretar ese anticuerpo con esa especificidad al infa y después del infa va a pasar a sangre y de sangre va a llegar a todo el organismo ¿está bien? y cuando hace esa activación lo que va a cambiar es el isotipo ¿sí? acá es el isotipo de membrana que es monomérico y cuando es la primera activación del linfocito el isotipo que libera es IgM y va a quedar el linfocito liberando la célula plasmática liberando IgM y la célula de memoria una vez que pase esa primera activación y el proceso infeccioso inflamatorio infeccioso se resuelve solo queda la célula de memoria cuando ese mismo antígeno vuelve a ingresar no se hace otra vez toda esta cadena porque lleva tiempo se activa rápidamente la célula de memoria pero ahora el isotipo que libera esa célula de memoria reactivada es IgG entonces si yo presto atención al perfil de inmunoglobulina que aparecen en sangre puedo saber si el proceso es agudo primera vez o ya es una segunda exposición ¿está bien? así que fíjense toda la información que me dan estos anticuarios bueno acá está la estructura saben que esta región amino-terminal es variable justamente es la que permite detectar en forma específica al antígeno y el resto es una cadena es decir tiene dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas los extremos amino-terminales de ambas son variables y el extremo carboxy-terminal de las cadenas pesadas son las que definen su isotipo si va a ser IGA IGG IGM IGD o IGE cada tipo tiene una función distinta ¿sí? así que no solo tenemos la variación por lo que reconocen sino el efecto biológico por el tipo de FC que tiene bueno acá está la tablita ¿venen? con esta imagen esto después lo van a ver en micro pero la generación de esta región variable implica un reordenamiento y un recorte del DNA ¿sí? los linfocitos tienen menos DNA que cualquier otra célula del organismo porque hay un reordenamiento de los locus que codifican para las regiones variables monoglobulinas que sufren reordenamientos y el resto se corta ¿no? por eso cada linfocito que madura esto ocurre durante la maduración en medula 12 o en el timo va a poder tener selectividad o especificidad para un antígeno que no sabemos que no sabemos si existe o no sabemos si lo va a encontrar o no pero esa ese reordenamiento es totalmente al azar por eso muchas veces cuando hablamos que la respuesta inmune es genética o está determinada genéticamente es porque tiene que ver con eso con cómo se reordenaron esos genes de las regiones variables muy bien bueno y la función efectora en la región FC bueno ahí tienen un esquemita de los distintos tipos de los distintos isotipos y la función principal de cada uno bueno después lo ponemos en funcionamiento con CECI y después nos quedan las moléculas las moléculas del sistema inmune que no son solubles sino que están en membrana y acá que vamos a tener complejo mayor histocompatibilidad que ya más o menos hablamos y que es importante porque reconoce la célula que es propia de la que no es receptores para antígenos ya vimos que la inmunoglobulina de membrana es el receptor para el antígeno de la célula B receptores para citoquinas receptores para inmunoglobulinas vimos el ejemplo del receptor para el FC-Exilon en el mastocito o en el diosinófilo y receptores para moléculas de complemento es decir cada una de las moléculas solubles que vimos tiene un receptor en las distintas células que forman el sistema inmune ¿está bien? bueno no las vamos a mencionar a todas porque no tiene sentido simplemente las del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 clase 1 y dentro de los receptores para antígenos les quiero nombrar este que es el que por ahí primero vamos a usar que son receptores de reconocimiento de patrones esto que decíamos que los macrófagos reconocían estructuras patrones conservados bien los microorganismos pero que no comparten con las células eucariotas incluyen por ejemplo a estos los receptores tipo tol que los habíamos nombrado ahí con el neutrófilo y el macrófilo entonces tenemos un patrón como puede ser el hipopolisacárido ¿sí? hipoproteína flagelina DNA RNA de una bacteria de un virus es totalmente distinto o no existe en la biología del ser humano entonces hay un receptor que reconoce ese patrón distinto ¿sí? y eso determina la phagocitosis bien entonces fíjense patrones de reconocimiento elemento clave de la inmunidad de la membrana celular para el para el reconocimiento de patógenos extracelulares y de los patrones moleculares asociados a daño ¿ok? llevan las siglas DAM y también para en el endosoma para reconocimiento de patógenos intracelulares así que estos receptores están tanto en membrana plasmática como en membranas intracelulares ¿sí? acá está el receptor del patrón de reconocimiento reconociendo un patrón asociado a un patógeno como puede ser el hipopolisacario ¿sí? y toda esta secuencia intracelular lleva a la activación de un factor de transcripción que va a hacer que esa célula libere una citopina o libere una sustancia quimiotáctica y ahí empieza la respuesta inmunica ese es el primer paso después se va a agregar cuando esa célula dendrítica pueda migrar al ganglio se lo va a presentar también a los linfocitos y ahí los linfocitos van a agregar su componente específico y ese componente específico va a ayudar a través de la opcionización y a través del complemento a que otra vez la acción del neutrófilo sea mucho más eficiente y termine destruyendo a toda esta bacteria extracelular bueno ahí tienen unos dibujitos bueno bien y los específicos que va a ser el receptor en los linfocitos B que dijimos que es de monoglobulina el receptor en el linfocito T que es otro receptor que tiene otra estructura pero que también tiene una zona variable y una constante y se generan tanto T como el azar quiere bueno y las moléculas del MHC que son esenciales para que estos dos receptores el del B y el del T puedan reconocerse completamente bueno esto es lo que vamos a estudiar en la clase que vimos como ocurre este reconocimiento antígeno bueno desde el punto de vista del laboratorio como estudio el sistema inmune estudiando lo que vimos células y moléculas ¿si? entonces lo básico un recuento de glóbulos blancos para saber si aumentó la producción de glóbulos blancos y si hay más cantidad de células relacionadas con la activación del sistema inmune la fórmula leucocitaria para ver que población aumentó aumentó la población de granulocitos me está diciendo que es un germen extracelular si aumentó la población de linfocitos me está diciendo que hay una infección de alguna gente intracelular en general ¿si? son las las dos grandes los dos grandes grupos y si tengo este aumento de linfocitos y yo no puedo reconocer qué tipo es el que aumenta puedo hacer un recuento diferencial marcando usando alguno de los CD característicos de las poblaciones linfocitarias para ver si aumentaron los CD4 los CD8 o alguno ¿si? y eso se hace por citometría de flujo bueno esta tablita ya la teníamos antes en el de sangre están los valores normales los valores normales de glóbulos blancos lo tienen que mirar acá porque encima los glóbulos blancos cambian con la edad desde el nacimiento hasta el adulto los valores normales cambian son altos de los chicos así que el recién nacido tiene como 20.000 blancos no nació con la infección tiene blancos altos a ese momento de su vida ¿si? y después van disminuyendo grados a media hasta el valor de la vida lo mismo pasa con la fórmula leucocitaria ¿qué es esta? ¿otra? la fórmula leucocitaria normal del adulto tiene un predominio de neutrógenos y la segunda población más abundante son los linfocitos y la proporción es 60-30 ¿si? el recién nacido nace con esa proporción también pero a los 5 o 6 meses se invierte la forma ¿si? y el recién nacido está empezando a ser su exposición a todos los antígenos ambientales entonces hay toda una proliferación y una activación de los linfocitos lo que determina que los chicos entre los 6 meses y los 6 años tengan la fórmula invertida es normal que tengan 60% de linfos contra 30% de granulocitos ¿si? ¿si? bien y después tengan en cuenta eso análisis de moléculas ¿si? ¿y qué voy a analizar? las moléculas de fase aguda las puedo analizar mediante un dosaje de PCR o mediante el elitro sedimentación C3 y C4 que me va a indicar cómo están los niveles de las principales proteínas del complemento y si ese sistema va a estar en óptimas condiciones para colaborar con la respuesta inunda globulinas totales y el proteinograma el proteinograma fíjense me da mucha información este sería un proteinograma normal acá analizo las distintas proteínas que hay en plato la más abundante es la albúmina ¿eh? que es esta el manchón este que tienen acá y después tenemos las alfa 1 las alfa 2 las beta y la zona gama en la zona gama es donde migran las inmunoglobulinas ¿sí? entonces fíjense que este patrón de acá abajo en el medio fíjense que las inmunoglobulinas todavía son normales pero hay un aumento de la región alfa 2 en esa región alfa 2 tenemos muchas de las proteínas de fase aguda ¿eh? como la alfa 2 de trixina alfa 2 macroglobulina entonces un aumento de la región alfa 2 me está indicando también un proceso inflamatorio agudo ¿eh? y miren el último miren cómo se elevaron ya las inmunoglobulinas entonces esto ya implica que hubo una respuesta específica y una activación de linfocitos con producción activa de anticuerpos ¿eh? y los anticuerpos se produjeron en forma pareja de distinto tipo son con distintas especificidades porque ustedes piensen que un microorganismo no tiene un solo antígeno tiene cientos de antígenos miles de antígenos entonces se van a ir activando varios clones de linfocitos tanto D o T cada uno de los cuales va a reconocer un pedacito de todos esos antígenos que tenemos el resultado es que tenemos lo que se dice una estimulación policlonal de células B ¿eh? son varias células B que produjeron anticuerpos específicos contra los distintos antígenos que tiene el microorganismo ¿está bien? bueno bueno listo ¿estamos? esto para entrar en tema ¿sí? así el viernes si ya puede cargar con un caso con T ¿está bien? ¿cuántas tiendas que se puede traer? hoy ha sido uno sí hoy ha sido dos tres y bueno yo voy por el laboratorio los padres para los padres que no tienen no puede no puede trabajar 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 ay qué cosa esta gente la próxima ¿está bien? no puede trabajar bueno muy bien lo que outside la próxima noches hola la próxima la próxima la próxima Gracias.